hola amigos buenos días bienvenidos nuevamente hoy vamos a hablar de los hijos de algunas cosas que hemos vivido nosotros de cómo los educamos así que si te interesa el vídeo quédate viéndolo hasta el final muy buenos días bienvenidos y no se pierdan de todos estos consejitos que les vamos a dar aunque ustedes nos vean aquí como jóvenes hemos pasado por muchas no se crean nosotros fuimos estrictos con una el amor y con la otra la disciplina y hay dos reglas que siempre se deben de seguir para educar a los niños se los voy a mostrar número uno y número 2 la que te quede más cerquita la chancleta es buena porque es como un boomerang yo pienso que tienen que haber cuando el hijo el niño ya sabe gobernar a los dos años a los dos años un niño ya sabe a quién se la ve la más si al papá la mamá o a la tía a quien a quien no le hace caso los niños son muy inteligentes se incluso mire un animalito se educa con que mejor que un niño que es más entendido entonces ya los dos años el niño entiende y cuando un niño haga algo hay que tenerle una consecuencia y cumplírsela porque los papás yo he visto los papás de ahora que es puro lo amenazan lo amenazan cuando lleguemos a la casa y que le voy a decir a su papá o que le voy a decir a su mamá y una amenaza no amenaza y entonces ya el niño no cree en la persona ni sea el papá o la mamá no le tiene confianza porque él no sabe que no va a pasar y yo creo que tiene que haber una consecuencia de privarlo de algo y más ahora que hay tantos aparatos y tantas cosas más fáciles antes era la televisión ahora ya hay muchas cosas y ahora que vete a tu cuarto que no sales pero en el cuarto tienen la computadora tienen el teléfono tienen de todo ahí entonces eso no hay que privarlos de cosas que ellos les guste uno conoce a los hijos y hay que cumplirse las y hacerse las varias veces desde pequeñito y le aseguro que una yo por ejemplo era muy suave yo fui un poquito más suave y él fue un poco más estricto y tuvieras ahora a él ellos antes lo agradecen y ahora antes al que primero llaman a pedir tiene están en un problema o algo les pasó al papá también me llaman al papá a pedirle consejo porque él siempre lo que él decía él se los cumplía yo como que me daba como más yo era más suavecita como más pesar pero pero que trataba también porque si no pues se la velan a uno y otra cosa que no no puede ser amigo de los hijos los primeros 20 años yo creo no 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 ya después cuando se casan ya después como están grandes y que ya uno los conoce y que saben que que los muchachos ya son responsables y que esto ya es diferente y ahí sí puede uno empezar como como verdad a tener más confianza pero de resto no yo siempre los trate como si fueran mis hijos no como si fueran mis amiguitos porque porque después ellos se confunden si hay falta de respeto y otra cosa también de que a mí me gustaba cuando hacían algo mal yo los les decía no hagas esto no les daba una chance dos chances no dos chances no y tampoco hay que estarlos premiando cada vez que hagan algo bueno o toma porque si no señor tienen que saber que es la responsabilidad de hacer las cosas bien porque si tú los empiezas a premiar cada vez que hacen algo bueno ellos van a estar esperando premio cada vez sino y en la vida no es así en un trabajo hacen las cosas bien y no van a estar premiando los todo el tiempo en la universidad tampoco entonces también es hay que tener un balance en todo los criamos en cuanto a educación a comida a valores a todo eso porque eso es otra cosa que los valores la educación y la cultura empieza en casa no dejen que sólo la escuela o la iglesia o la nada siempre enseñenle a sus hijos a ser agradecidos enseñenles a que cuando entre alguien a su casa no importa lo que estén haciendo si también televisión están haciendo la tarea estar en sus habitaciones que bajen que salgan a saludar a la persona que llegó de visita porque así se les enseña pues más a socializar y sobre todo en estos tiempos que mantienen los muchachos siempre con los aparaticos y todo siempre les enseñábamos bajen desde chiquiticos ellos ya sabían que ellos venían y se estaban ahí un ratito con la visita y ya después pues iban y se seguían haciendo sus cosas entonces a lo que yo iba era que nosotros de la puerta para adentro colombia y méxico nada de que aquí que que no es que el niño no se puede regañar porque es que psicológicamente el niño se va a traumatizar mira no crean en eso yo tengo gente cercana de conocida que tuvieron esas creencias de esas cosas y ahora los niños de ellos están perdidos y amor no es que hay tan hermoso también yo tan lindo yo pienso muy así de que yo los mismo mucho pero amor es darles tiempo pasen tiempo con sus hijos y llévenlos a un parque no hay que estar gastando dinero y nosotros los llevamos yo creo que esto se conoce en todos los parques de aquí de miami y de orlando cuando vivíamos allá porque íbamos cada ocho días a un parque le llamo una pelota le ya a veces no le llevábamos nada y entonces les decía a él bueno vamos a jugar pero con qué vamos a inventar a ver con qué y se los llevaba y acogían un palito cogían una piedra cogían vamos a jugar con esto y había boberías y se divertían con eso entonces los niños hay que porque ahora ya todos los que te están hechos ya está hecho no dejan pensar al niño entonces así le hacíamos no tenerles tanto juguetes que en esta época les tienen tanta cosa a los muchachos no dejar tanta porque sacan todo y juegan con uno entonces yo a los parques o aquí mismo en la calle en la casa nos poníamos a jugar incluso una vez nos pusimos a jugar los cinco una pelota y estábamos muy nuevos aquí en este lugar donde vivimos entonces le pegamos dos veces a la puerta del vecino y nosotros no los conocíamos mucho cuando llaman a la allá a la a la guardia del guardia al de seguridad lo llamaron y le dijeron mire aquí hay cinco niños jugando a los tres míos y nosotros dos es que aquí hay cinco niños jugando y me le han pegado dos veces a años que risa y nada así fue que conocimos al vecino ya fuimos a hablar con él y todo pero porque éramos pues estamos más jovencitos no ustedes saben y entonces nada pero pero nada pasen mucho tiempo con sus hijos vamos a ver una película tíresen al piso yo les hacía como es que llamo con las cobijas poníamos sillas y poníamos una cobijas como una casita y hay no nosotros teníamos un huequito que yo no sé si lo inventamos o qué fue cuando 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 yo estaba bien bien jovencito que lo llamamos changay era se trataba de un palito largo y un palito corto y era agarrarlo pegarle aventarlo medir hasta dónde caía no nos divertíamos a la mejor gente que se acuerden no pues yo jugaba al ustedes no se acuerdan en un resorte grande y se lo ponía en dos personas uno lo separaba acá y la otra se paraba acá y uno se tenía que brincar y vea yo me sabía eso y de él y mamá me decía se va a enfermar de los riñones con esa brincadera y esos zapatos a la banda y entonces entre más sonar los zapatos como que más y para increíble la cosa y usted le y la pisaba uno y de ahí no pasaba uno tan bueno a las escondidas entonces jugamos hasta yo el hito cuando yo el hito estaba más joven nos íbamos al parque y yo el hito sabe jugar a las escondidas entonces yo me iba ellos lo tenían en un lado y yo iba me escondía en un árbol pero con él con el olfato pues claramente yo apenas veía que él se estaba viniendo yo me escondía atrás de un carro entre lo engañábamos y ese yo el hito y ahora pues está más viejito pero eso todo se divierte uno hasta nosotros nos divertía y también que aquí en la casa jugamos a los soldaditos de poner 10 soldaditos en un lado 10 allá a lo lejos en otro y con una pelotica o con una caneca a tirar los soldaditos del otro lado y nosotros no le dimos pistolas a mí no me gustaba nada de pistolas hasta que tuvieron como unos 12 años yo creo cuando un día te acuerdas que vinimos aquí a ver de visita miami y entonces se desaparecieron ellos cuando llegan cada uno con esas de láser te acuerdas y él jugando con ellos pero estos son muy buenos recuerdos que les quedan a sus hijos y a uno a uno también le quedan muy buenos recuerdos porque la pasamos muy rico tuvimos una niñez segunda niñez eso nos dice la Gigi porque nosotros fuimos padres muy jóvenes entonces ya a los 18 yo ya tenía teníamos al grande a los 55 años de ir jugando con ellos soccer para que me rompieron la nariz el año pasado el año pasado y se me dañó una rodilla y lo operaron de la rodilla porque él era con todos los muchachos imagínense le digo yo que el que está con muchachos mejor dicho porque le golpearon muy horrible en la nariz yo por ahí lo compartí en instagram hace hace un año casi un año el hombro y el brazo en la rodilla el hombre y en la nariz si fue lo que te operaron entonces estos muchachos se ríen porque como nosotros fuimos padres jóvenes y nos involucramos mucho somos unos papás gallina gallina nos involucramos mucho en la crianza de ellos entonces dejamos a un lado pues lo que hacen los jóvenes que de salir que de estar empezamos íbamos al cine a ver muñequitos los los comiquitas de los niños que íbamos a un lado a una obra de teatro era para niños ya fue mucho mucho así entonces ahora cuando ya la niña empezó a manejar que fue la última y empezó ya a independizarse más cuando entró a la universidad ya las 18 ya empezamos nosotros como volver a vivir nuestra juventud entonces ahora nos salimos mucho hacemos cosas por eso es que ustedes ven pero esto pues no es de ahora nosotros siempre sigo hemos sido muy nosotros le decimos pati calientes ustedes como le dicen por ahí alguien me comentó es que dice que a plancha calles entonces nosotros pues que vamos al cine que vamos a comer que salimos entonces estos se ríen porque dice ay mami ustedes parecen y antes pues nosotros cuando ya estaban pequeños nos acostábamos a las 10 de la noche no más o menos por tardar porque teníamos que madrugar a llevarlos a bañarlos bueno todo y ellos tratábamos de acostarlos a las 9 de la noche y entonces ahora nosotros nos acostamos a las 11 a las 12 a la una y estos nos regañan y nos dicen ustedes ustedes se creen unos jovencitos mírenlos nos regañan o nos desaparecemos un sábado así que salimos y también dónde están y si ustedes están haciendo lo que ya claro no tuvimos juventud nos toca ahora y cómo quieres que te recuerden como una persona alegre en una persona peliona amargada entonces estar tranquilo y van a ver problemas porque uno la gente no cree nosotros en el matrimonio tuvimos dificultades también es difícil hay entre dos mundos diferentes el de méxico yo de colombia en un país diferente es difícil no acoplarse los hijos que los hijos también traen a veces dificultades pero pero ahí como que el señor le va a uno mostrando el camino enseñando y gracias a dios bueno eso sí tienen que tener mucho cuidado ya cuando es un padre que quiere golpear castigar severamente porque ahí sí lastima pues la vida de un niño eso se llama abuso así claro pero si tú le preguntas a un niño o muchacho más bien de 13 18 años que si sus papás lo regañan lo que como van a decir ay no me regañan mucho no me dejan salir mis papás son muy así pero si a ese mismo muchacho le preguntas unos 10 años más tarde él va a reconocer y va a saber que de verdad los papás tenían razón así que sí también hay que tener muy en cuenta que hay que educarlos con amor de dios con el amor de dios es muy importante también el testimonio que nosotros vemos como padre ellos lo van a seguir como ejemplo así es de que tengan mucho eso en cuenta por favor sí que es tú sí sea así y tú no sea no ajá así que el mensaje que les vamos a dejar es educar al niño de hoy para no tener que castigar al hombre del mañana bueno amigos esperamos que nuestras experiencias que todos nuestros historias les sirvan sean ya de ayuda si son padres jóvenes si tienen los niños pequeños así que haznos comentarios qué cosas más quieren saber nosotros tenemos muchas historias que contar y todas muchas cosas que hacer pero se nos hace el vídeo muy largo así que bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao